Hola que tal, bienvenidos a otra sección de las grandes ofertas de la Nintendo eShop Vamos a la cuenta de México A ver, nos vamos a las grandes ofertas Para aquellos que quieran saber como le hice para no estar poniendo mi contraseña cada rato Tengo un video especial para eso, bueno, empezamos Antes de empezar, quiero aclararles que no estoy juzgando ningún juego No los he jugado, realmente estamos juzgando solamente por la portada Los que llaman más la atención son los que veo Y si ustedes conocen alguno, coméntenlo para que así la gente sepa si son buenos o no Bueno, empezamos Just Dance 2020, 399.50 centavos Mario Rabbids de 1300 a 324 75% de descuento en México Two Point Hospital, por lo del coronavirus, 329 Transitor, no hemos visto de que es este título 37 pesos con 19 centavos Dice que es un juego de rol con temática de ciencia ficción de los creadores de Bastion Ok, se ve interesante Bueno, vamos a ver No digo que esté bien o que esté mal Les digo que no estoy aquí para juzgar Nada más vamos a ver las ofertas Child of Light Está en muy buen descuento 75% 100 pesos Bastion 30 Unravel está bueno Cómprenselo Tal vez yo me compré este de Assassin's Creed Black Flag y Rogue Tenemos otro de Crash Bandicoot La trilogía De 1000 a 500 pesos Este no puedo ver el precio Porque yo ya lo adquirí Pero está bueno Me gusta Está igual de bueno que el original Fue muy buen trabajo Don't Starve No mueras de hambre Edición Nintendo Switch Dice Nos pone en la piel de Wilson Un intrepido científico independiente Que ha sido atrapado por un demonio Y transportado a un mundo salvaje y misterioso Ok Se ve interesante Sigamos Tokitori Está bueno La segunda parte No la he jugado Pero la primera sí me gustó Dragon Ball FighterZ 325 Este lo tengo en físico Está bueno Cat Quest 41 pesos Un juego de One Piece 218 Diablo La colección 675 Assassin's Creed 3 Remasterizado 279 Darksiders 2 239 Vamos a seguir Naruto Storm Trilogy 364.50 Creo que son de peleas Nunca jugué Ah sí Una vez jugué los juegos de Naruto Son de peleas Spyro 500 pesos Rayman Legends Está bueno Voy a subir gameplays De Rayman Legends Ah Me gustó mucho Ah Wacamele Wacamele 2 De peleas Vamos a verlo 116 pesos Está bueno El Wacamele Todo el Meji Universo Dice Juan ya salvó El mundo Una vez Pero en esta ocasión Todo el Meji Verso Está en juego Y está padre Tiene este Buenas este Colores Y está muy bien Diseñado El juego Me pregunto Si Lo diseñaron Unos mexicanos Porque está muy bueno Dragon Ball Xenoverse 2 No veo el precio Pero Porque ya lo tengo Pero está bueno Me gustó El juego de South Park Que vemos a cada rato En este En Instagram Está en 300 pesos Little Nightmares Si no han checado Mis gameplays Chequenlos El juego está buenísimo Yo lo recomiendo Y es el La edición completa Mi amigo Pedro 271 Nickelodeon Card Racers 232 El juego de Batman Está en 134 pesos La mitad De lo que cuesta Naruto Storm 3 184 Otro juego de South Park 239 Quiero aclarar que Este Call of Call of Juarez 244 Con 99 centavos 45 ya Quiero aclarar que Los juegos cambian Cada semana Los viernes Empezando los viernes A las 12 de la noche Esto yo lo estuve checando Y créanme Así es Porque yo no lo sé Pero cada viernes Exacto Siempre cambian los juegos Descubre un mundo Que jamás querrás Abandonar Fe Es un nuevo tipo De aventura De plataforma En la que La historia Se cuenta sin palabras Y se define Por los descubrimientos Que realices O sea que es Como una historia Este Abierta ¿No? Que Bueno Está predestinada A algo Pero Tenemos varias opciones El juego del sushi Cuesta 479 Con 60 Centavos Ninja 193 Songbird Symphony 58 Pesos Bloodstained O Bloodstained 625 Vamos a ver Igual me compro El juego del ajedrez Nada más Para matar el rato Este Ah no Para eso está El Super Smash Bros Pero lo malo Es que no puedo Jugar Multijugador Sin internet Se ve padre Este juego De Bloodstained Dice Vuelve El rey De los Metroibania Vamos a ver El juego De Batman 134 Igual 50% De descuento Deberían de poner Los dos juntos Por 200 pesos O algo así Cat Quest 2 Hora de aventura 124.99 Centavos Crocs World 17 pesos Este juego de Crocs Yo recuerdo Haberlo jugado antes El de Aladdin Y el de Rey León A mi me gustaba mucho El del Rey León Cuando era niño El de Aladdin También lo llegué a jugar Pero el del Rey León Me gustó mucho Long Wolf Lobo Solitario 50 pesos Me estoy yendo A lo redondo Ese de Darkwood Ya lo discutimos Muchas veces Vamos a ver Que más Luminis Remasterizado 145 My Hero Academy De 1200 a 396 67% De descuento Vamos a seguir Boring Me My Love 20 pesos Ok Maquinarium Dijimos que es un juego Muy padre Está en 100 pesos Este de Mech Rage Creo que nunca Lo habíamos visto Parece que mi internet Está mejor que las anteriores Anteriores veces O la versión De hecho fue la versión Si no han visto el juego De como actualizo la Switch Hay un juego De como se actualiza Esta versión No tiene los glitch En la tienda De la Nintendo E-Shop Los aliens Están llegando La vida de tu equipo Está en tus manos Ok Está padre Legend of K Se ve más o menos Como la leyenda de Kora O la leyenda de Aang Absu 271 Alguna vez Alguna vez yo vi Un juego Está muy bonito Me gusta mucho La temática Y los colores Si alguien lo ha jugado Que por favor me diga El juego de Ben 10 155 Yo compraría un juego De Ben 10 Con el Ben 10 original Pero con este No lo he visto No puedo juzgar Pero igual está bueno Brothers 203 Se me imagina mucho A Little Nightmares Vamos a ver Dos hermanos Una aventura épica Oh wow Se ve padre Miren Es más o menos Otra versión De Unruble Este de Blob Lo voy a Lo quiero comprar 116 pesos Son como 5 dólares Está muy padre A mi me gusta Este juego El de Blob 1 y 2 Yo lo jugué Para Nintendo 3DS O Nintendo 10 O algo así Una de las versiones Among the Sleep Está padre Otro juego De Naruto Storm 184 pesos Dragon Ball Heroes 390 Solitario 150 Ya que no tenemos El solitario De Windows Podemos jugarlo aquí Este juego Se ve padre 25 pesos Vamos Vamos a ver Enigmatis 2 Ravenwood Ravenwood Revela los secretos Tras la niebla Es como de puzzle Se ve algo Macabro Pero Se ve interesante Creo que ya lo habíamos visto antes Vampires Y ya lo habíamos visto Blob 1 116 Está bueno Este de Blob Siento que le copiaron Siento que Ese juego Este Como se llamaba Split o algo así Le copio a Blob Pero bueno Yo no sé Call of Tulu No sé cuánto cuesta Porque yo lo tengo Se los recomiendo mucho Lo he estado jugando mucho Está muy bueno Me gustó Siento que libera La energía De Lovecraft Del autor De Tulu O Catulu Como le quieran decir Dice Everyone's Favorite Fluffy Flock Is back Ok La oveja favorita De todos Pachoncita Está de vuelta Y más viva Que nunca Ok Vamos a seguir viendo Una pregunta que tengo es No sé si quieran Que narre esto Con la voz de Yuck De Goofy O la voz Del pato Donald O alguna otra voz No sé Díganme Ustedes Les gustaría Que narrara Las cosas Con varias Incluso varias voces Al mismo tiempo Yumanji 519 Quiero ver de que se trata Este juego de Yumanji Porque Al menos unas fotos Porque Siempre lo he visto En las tiendas Se ve que es como Oh miren Ok Puedes disparar Pues se ve que está bueno Vamos a seguir Witch and Hero 2 Como entrenar a mi dragón 271 Si No sé si ustedes Quieren que narres Estos videos Como Con voces Diferentes voces O algo Que se yo El puente 30 pesos Se ve medio macabro Vamos a ver Por ejemplo Puedo ser la voz De Homero Simpson Ah no Es que Aquí ya es noche Sería Narrar una tarde Cuando La gente Este despierta Se ve padre Es un juego de pozo Algo así Es que no puedo Hacer mucho ruido Porque aquí La gente ya está dormida Estoy grabando este video A las 12 de la noche Justo cuando Salen estos títulos Lo voy a subir mañana Por cierto En la tarde Pero de igual manera Podemos hacer un Un intento de doblaje Un intento de doblaje Yo hago doblaje Me gusta mucho Hotel Transilvania 3 142 pesos Chalk Dash Carnival Chalk es como Tiza 16 pesos Este que será Oh World of Go O Go O Go O Go Este yo lo tengo Para celular Está muy bueno Este juego A mi me gustó Demasiado World of Go Yo lo jugué Una vez La versión El trial version La versión demo Este Para computadora Cuando salió Hace muchos años Pero demasiados años Y luego Lo vi en el celular Y me encantó Lo compré Para celular Creo que para celular Me costó 50 pesos O algo así Todavía estaba En México Y tuve mucho Tiempo de diversión Está muy padre Me imagino Si siguen siendo Los mismos niveles Estaría padre Que sacaran World of Go 2 Igual y lo compro Solamente para apoyar Esta compañía Vamos a ver Cake Se ve como Tipo ¿Cómo se llama Ese juego De Candy Crush? Ah, sí, sí Iba a decir Nada más Candy Pero se me vino Al otro Al mismo tiempo Vamos a ver Este juego Se ve interesante Se ve Misterioso Green Game Time Swapper Oh, ya lo habíamos visto Sí, sí, sí Es como de puzzle Ah, vamos a ver Actun Cthul 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 Zombie Land And Double Tap Double Tap Road Trip Ah La segunda película No la vi Dice mi amigo Que la vio Él es fan de la primera Y dice que no le gustó Ah, pues se ve padre Yo pensé que era como Un runner Pero Sí, se ve padre Ja, ja El coach caníbal Ok, vamos a ver Vamos a seguir viendo Guilt Ghostbombs The Game Este de Ghostbombs No me gustó mucho The Raven Ya lo habíamos visto Se ve interesante 232 pesos Ah Respirando el miedo Ja, ja 38 Si ustedes me ponen En los comentarios Que narre esto Con una voz graciosa Lo hago Pero tienen que decírmelo Porque si no Ja, ja, ja No sé Quiero comprar el de Yu-Gi-Oh Este se ve como Animal Crossing Quiero comprar el de Yu-Gi-Oh Para Este Hacer el gameplay Y Y narrarlo con la voz de Yu-Gi También me sé También sé Más o menos hacer El mismo estilo de voz Digo estilo No copiar El mismo estilo de voz De este Este juego de Infectious Madness Of Dr. Decker Está bueno Al menos lo que yo vi Ja, ja Candle 100 pesos Si Le Me sale El estilo de voz De De Yami Yu-Gi Del faraón Y también este También más o menos Este La voz de Yu-Gi Normal El niño Ay, ay, ay Vamos a ver Quisiera hacer una demostración Ahorita Pero no es la mejor hora Se me hace que los videos De las grandes ofertas Es que lo grabo ahorita Para tener todo preparado Y yo mañana saliendo De trabajar Este Publicarlo Pero Oh, miren Este se ve padre 76 pesos Si, publicarlo Pero Como ya es noche Aquí no puedo hacer Mucho ruido Que digamos De hecho El micrófono Lo tengo Pegado Lo tengo pegado A mi boca Para que Ay, me Bueno Igual está padre Pero 76 pesos Para Esto Le pudieron haber puesto Un poquito más de empeño Si Energy Energy Cycle Y un gato Vamos a ver No será lo que me estoy imaginando De que Miren Ya llegamos a los Juegos de los gatos Energy Balance Energy Cycle Es como un Energy Universe Energy Universo Si, tengo el micrófono Pegado a la boca Porque no quiero hacer Mucho ruido Ah, si Energy Balance Se ve padre el juego 20 pesos Igual lo compraría Ya sé más o menos De que se trata Tienes que unir los colores Y Este Es como de un pozo Energy Balance Me imagino que es igual También 20 pesos Estos juegos Están padres Para Para Matar el tiempo Disfrutar Un ratito Oh, miren Es de Es un puzzle De números El otro Es más de colores Pues la idea Me agrada Me gusta mucho Yo he jugado Ese tipo de juegos Mummy Oh, es un Es un Pinball Creo que le llaman No recuerdo el título Yeah, pinball Creo que estos Ya existían de por sí Y ellos solamente Lo pusieron en un videojuego Pero no es lo mismo No es lo mismo Jugarlo Panda Hero No quiero ver nada de eso Ahorita Crimson Keep Me suena mucho a Ya lo habíamos visto Este juego Y dijimos que me suena mucho A Crimson Peak Tid Wag Nier Ay, Dios Suena mucho a mi canción favorita Esta en alemán, por cierto Es de ¿Cómo se llamaba? Enigma No Una aventura retorcida en el tiempo De plataformas De un rompecabezas A través de reinos desconocidos Ya lo habíamos visto Este 125 Creo que vale la pena Al menos está más bonito Que el que cuesta 80 pesos Que vimos arriba Y creo que podría Incluso entretener Un poco más Willy Jetman Mandamos un mono Al espacio Esta abuelita ¿Qué hace aquí? Oh, ya se atoró esta Es algo que deberían De arreglar En la siguiente versión De De la actualización Que no se esté atorando Y que sea más fluido Esto Basilis Es un juego de aventuras Hecho con dibujos A mano Oh, miren Los dibujos están a mano Oh, wow Se ve padre Se ve muy padre Poliroll Just ignore them Este juego va a ser De depresión Se los juro Que va a ser De depresión De lo que padezco Y ya he estado engordando Porque ando comiendo helado La pesadilla Acaba de comenzar Ni se distinguen Los cuadritos Todos hemos conocido Un niño aterrorizado Por la oscuridad Ok Pensé que era un poquito Más profundo Tal vez lo sea No lo he jugado Solamente es lo poquito Que leí Si ustedes lo han jugado Por favor Déjenlo en los comentarios Este juego nada más Es para que Ustedes vean Las ofertas Vean más o menos De que se tratan Los juegos Que se ven padres A mi parecer Y que vean los precios Y que más o menos Sepan por donde andan Este Fíjense que está padre Este juego Shadow Bug Se me hace que lo voy a descargar Debería de empezar A descargar juegos indie Y hacer gameplay De los juegos indie Dráculas Legacy Ya lo habíamos visto Está en 303 pesos Con algunos centavos Vamos a decir 304 Mars or Die A 193 Ya habíamos Lumini también 135 Ya los habíamos visto antes A hombre lobo Pinball Los pinballs Están de moda Divine Ascent Vamos a ver Vamos a ver Coral Quiero ver este de coral Se ve interesante War Teeter También Vamos a ver War Teeter Primero Bueno Les aclaro Que una de las razones Por las que yo no Checo juego por juego Es porque eso tomaría Muchísimo tiempo Más el tiempo Que cargan las cosas Ok Se ve padre Ya más o menos Sé de que va He visto juegos así Si El propósito De estos juegos Es más que nada Para ver Este Las grandes ofertas Pueden incluso Adelantarle un poco 5 segundos A esto No nos tardamos nada Viendo las imágenes Está muy padre Este coral Vamos a seguir viendo Mind Path of Thalamus Ok Vamos a ver Space Chaos Las vaquitas del espacio Arcade Spirits Que dice Debeño El tamaño de la página No se ha podido mostrar Por completo ¿Quieres intentar cargarla De nuevo? Si Aquí voy a cortar el video Y vamos A donde nos quedamos Ok Vamos a empezar Desde aquí Porque creo que Agregaron unos juegos Por ejemplo Yo al menos No viste De Red Game 12 pesos Con 71 centavos Vamos a ver Se ve padre Se ve incluso mejor Que el de 80 pesos Tele transportate A un Juego Donde caes Muy feo Se ve padre Bono Tampoco lo hemos visto Se ve interesante Vamos a ver ahorita De que trata Prepara tu trompa Para la aventura Que bonito Se ve muy tierno Es un elefantito Dead Dungeon Si Como que se actualizó Como que no había actualizado Little Friends 682 Sudoku 72 Hidden 38 De repente Juegos nuevos Se mostraron No se por qué Pero bueno Vamos desde aquí Mabel 116 Vamos a seguir viendo Rain City Blade HD 173 Kai 49 50 Ok Chroma Squad 193 Aquí está cargando Jackbox Party Pack 3 363 Me imagino que son juegos Así como para Varias personas Como para cuando vas a una fiesta Class 2 182 Voy a andar cortando esto Porque creo que Los juegos que ya pasamos Este Ya estaban repetidos Entonces no tiene caso Que los Vuelvan a ver Little Inferno 145 Vamos a ver de qué trata Felicidades por la adquisición De tu flamante Felicidades por la adquisición De tu flamante Chimenea Interactiva Se ve padre Pero no muestra Como un tipo de juego Más de un millón De copias vendidas Pero No muestra Como es el juego Vamos a ver Candle ya lo habíamos visto Ya vamos a llegar A donde nos quedamos Forbidden Arts A 145 No sé por qué O es mi imaginación Y yo no vi estos títulos Para andar platicando O Los agregaron Generalmente Yo los recuerdo Pero vamos a ver We The Revolution Nosotros la revolución Ok Un juego de la revolución Está padre para aprender La historia Si es de historia Por supuesto Porque si no Forklift El simulador ¿De qué será este simulador? ¿Qué es un forklift? Ahorita vamos a Descubrirlo Vamos a tomar control De un Forklift Oh Ok Es un simulador De cómo trabajar Para esto Mejor me Pongo a trabajar De eso Y me pagan Dead Synchronicity 117 Ese Si lo vimos Ya llegamos A los de Los gatitos Vamos a ver Este de Infernium Infernium Se ve macabro Se ve que es de terror 162 Oh Ya lo habíamos visto Antes Si 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 Ya recordé En alguna otra Versión de la Nintendo eShop Ya vamos a llegar Y llegamos Donde Nos Cerraron la página Midnight Evil Ya lo habíamos checado Es más o menos Como Five Nights at Freddy Al menos A mi parecer Vamos a abrir Este otro juego Que por cierto La historia De Five Nights at Freddy Está un poco Macabra Y muy compleja Consigue alas Patas de araña Eres un bichito Que vas consiguiendo Cositas Se ve padre 142 Neuronas activas Parece que es un pozo Funny Bunny Adventures Ya lo habíamos visto Guacamole 2 Edición completa 130 El de Guacamole Igual y lo compro Se ve muy padre A mi Me llama mucho la atención Y ya llegamos A los paquetes Significa que Ya vamos a llegar A esta versión Los paquetes De Dragon Ball FighterZ Aunque con paquetes No sé si sea El juego completo Y los paquetes Dice Ultimate Edition Me imagino que es todo The Sinking City Ya lo habíamos visto Y un paquete De Mario Rabbids Vamos a ver Este de The Sinking City Se ve interesante Siempre y cuando cargue Si bueno Quien tiene hambre A ver The Sinking City Deluxe Edition Oh si Ya lo habíamos visto Se ve muy padre Se ve muy interesante Creo que es más o menos Una versión De Cthulhu Y tiene esto 630 pesos No tiene descripción Oh no No tiene descripción Pero igual y se ve bueno Para ver unos Gameplays por ahí Bueno Eso fue todo De mi parte Si les gustó Si les gustan Este tipo de videos Díganmelo Por favor En los comentarios Díganme también Si quieren que los narre Con alguna otra voz Suscríbanse a mi canal Para ver Más grandes ofertas De la Nintendo eShop Los estoy subiendo Todos los viernes Denle pulgar arriba Compártanlo con sus amigos Si les sirvió de algo También estoy subiendo Tutoriales De cosas De audio Y también de De Cositas de la Nintendo Switch Como como quitar la contraseña Para entrar a la eShop Y cosas así Además Este Estoy subiendo gameplays Cada semana También Vayan a checar Mi canal de música Ahí voy a estar subiendo Artículos De música Y también Este Algunas de mis composiciones Bueno Eso fue todo De mi parte Los veo La siguiente semana Los dejo Con un track Que yo compuse Llamado ¿Con qué les vamos a dejar? Vamos a dejarlos Con Warning the Sky Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!